Se lo decíamos al principio, que eran tan solo unos minutos y regresábamos. Y hoy, se lo decíamos, van a disfrutar porque tenemos música en directo. Y vienen para enseñarnos un poquito cómo se celebra el carnaval, un poco influenciados en Nueva Orleans. Y están aquí, en Castilla-La Mancha. Voy a presentarlos muy brevemente porque lo que queremos es escucharles. Aquí a mi izquierda tenemos a David Celejaldi, que es la voz del grupo. Y a la derecha, a Raúl Moya, que como le ven, es el guitarrista. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. ¿Preparados para actuar y enseñaros a todos los castellanos manchegos de qué sois capaces de hacer? ¿Sí están preparados ellos? ¿Están preparados? Yo creo que sí. Pues venga, pues vámonos, os dejamos y luego os conocemos un poquito más. ¡Gracias! 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 Me levanto y todo para aplaudiros. Por favor, ven y tal a que nos vayamos a esa mesa. Muy bien. Que ahí estamos todos más cómodos. Y así os conocemos un poquito más. Yo estaba ahí diciendo, por favor, que terminen ya, que estoy deseando conocerles, hablar con los protagonistas. David y... Bueno, chicos, y Raúl, a ver si podemos encontrarle. Bueno, mientras tenemos aquí sentado... ¿Qué instrumento estabas tocando? Esto que estábamos tocando, esto es la clave cubana. La clave cubana. Sí, porque en Nueva Orleans se incorporan muchos instrumentos que vienen de muchos sitios. De África, de Sudamérica, ahí es donde se mezclan muchas músicas y de donde vienen casi todas. Le da un toque diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la percusión menor, pues bueno, ya que no sé qué hacer con las manos cuando estos tocan, pues me viene fenomenal. Claro que sí. Bueno, ya estamos todos al completo, ¿verdad? Hola, David y Raúl. Vamos a empezar a conoceros. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo? En vuestro grupo Madrigras, que es el nombre. ¿Por qué nace? Pues porque nos gusta mucho la música negra, especialmente el soul y el funk, y nos gusta mucho el carnaval y la fiesta. Entonces, claro, estos temas que hacemos en nuestro repertorio son un tributo a ese carnaval, a ese cachondeo que hay en Nueva Orleans. No es tanto jazz, sino más al soul y el funk, al jolgorio. Que hayan venido esta semana no es casualidad. Acuérdense que este fin de semana celebramos el carnaval. Y vuestro nombre es curioso. ¿Madrigras? ¿Madrigras de Madrid? Claro, Madrid de Madrid. Madrid, porque decimos que hacemos música de Nueva Orleans, pero perpetradas de Madrid. Y el carnaval de Nueva Orleans es el martes gordo, el Mardi Gras, que es un nombre francés, y nosotros lo adaptamos para hacer un poco la gracieta. Somos muy cachondos, en realidad. Un poco de palabras. Somos unos divertidos. Pues eso es importante. Habéis venido dos, pero yo sé que el grupo lo conformáis más personas. ¿Cuántos sois? Somos, la base somos cinco, y cuando hay más dinero, pues tenemos otros dos vientos o tres, vamos sumando más elementos. Pero bueno, ahora, estando como están las cosas, pues tenemos que tener una banda base que pueda seguir funcionando y trabajando, y luego ya, pues cuando hay ocasión, pues metemos a los demás. Chicos, ¿por qué nace Madrid Gras? ¿O sois un grupo de amigos? ¿Qué os gusta de tipo de música y decidís juntarse? ¿O por qué? Efectivamente, un grupo de amigos que veníamos tocando en varios grupos en Madrid, nos juntamos en una de las famosas jam sessions, ¿no? Que hay allí, que es como el caldo donde se vienen mezclando todos los ingredientes y se forman nuevos grupos, y a partir de decir, oye, a mí esto me gusta, a mí también, y tal. Nos juntamos un día, teníamos unos conciertos en Zaragoza, salió bien y tiramos para adelante. Claro, es que habéis recorrido, luego vamos a hablar un poquito de esa gira que ya vais haciendo, y que además, ustedes si están en Toledo, saben que este fin de semana tienen una cita con ellos, no se lo pierdan. Y el grupo, los que conformáis, ¿de dónde sois? ¿Sois repartidos por diferentes ciudades? Contadnos un poquito. Pues somos de muchos sitios. ¿Tú, Raúl, de dónde eres? Yo soy de Madrid. De Madrid, ¿y tú? Yo soy de Vitoria, tenemos al teclista, que es suizo, tenemos a César de Toledo. Y que tenemos castellano-manchegos, claro que sí. Tuvimos también a otro chico de Toledo, que bueno, que era el guitarrista anterior, que le echamos mucho de menos, le mandamos un saludo también, José Ignacio Gómez Mateo. Y tenemos a Sers también, Sers Gueval, que está en la batería y es de Madrid. Claro. ¿Y quiénes son vuestras influencias, vuestras inspiraciones? ¿Quiénes son? ¿O cuáles son? Adelante, cualquiera. Raúl. Venga, Raúl, que son las que le dices. ¿Como guitarrista o como miembro de Madrid? Como miembro. Como miembro, claro. Bueno, tengo varias influencias posibles. Una sería... Zapa. Zapa. David Gilmour. Eso es. Jimmy Page. No sé. Claro, él es, digamos que es un elemento que le da un color especial a la banda, porque nosotros llevamos tocando este tipo de música que digamos que es más clásica, más sencilla. Durante mucho tiempo entre nosotros, nos conocemos muy bien. Raúl se incorporó hace año y pico, creo que fue, por unos carnavales además. Y es el que le da el color psicodélico, todo esto que se está hablando, todas las influencias de rock and rock que tiene y le da un toque a la banda que es original y más personal. Claro. Seguro que todos nuestros espectadores están fijando en vuestros atuendos. Lleváis unos colgantes. Contanos un poquito de qué es típico de allí. Es típico. El carnaval, ¿no? ¿Qué hora es ahora? ¿Se puede contar esto? Son las 12 y 13 minutos. Bueno, 12 y 13 de la noche, ¿no? Sí, vale. Bueno, en realidad es un tema muy romántico. El tema de los collares. Es un tema romántico. Hay una canción muy famosa en New Orleans que dice que la chica tiene que hacer una cosa, ¿no? Y si la chica hace esa cosa, entonces le regalan los collares y ella lo cambia por bebida. Y puedes ver a mujeres llenas de collares por ahí por New Orleans. Es algo muy tradicional del festival del Mardi Gras. Y el colorido también es importante, ¿no? Sí. O sea, los que vais de rojo a azul. Sí, nosotros ahora estamos un poco discretitos, pero mañana en la sala pícaro iremos todos disfrazados, nos ponemos de indios, nos pintamos la cara. Vamos, es que es todo un espectáculo puesto en escena. Eso es, eso es. Y invitamos siempre a que la gente venga disfrazada en nuestros conciertos, especialmente en carnaval. Pero como nosotros lo vivimos todo el año, ¿no? Allá donde vamos es carnaval. Claro. Pues nos encanta que la gente se involucre, que cante con nosotros, que se disfrace. Y ya que vuestro estilo procede un poco del carnaval de New Orleans, ahora que se acercan estas fechas de la fiesta, ¿se nota que tenéis más actuaciones? Sí, o sea... Debería, ¿no? Debería. El año pasado tuvimos la suerte de estar por tierras de carnaval aquí en España, pues la más famosa, ¿no? Concretamente en Cádiz. Estuvimos haciendo una gira por ahí durante siete días, conociendo todas las tierras de Cádiz, cómo se lleve el carnaval en la calle, todo esto. Todas las tierras, todos los platos. Efectivamente, toda la gastronomía. Toda la fiesta. No podía faltar. Y sí, se nota que... Lo pasamos fatal, ¿verdad? Sí. Sí, eso os ve. Lo habéis pasado muy mal. Sí, debería haber más fiestas de carnaval. Y aquí en Castellana Lancha son conocidos, por ejemplo, los de Villarrobledo, ¿verdad? Para vosotros, aquí en Bemigolturro también, para vosotros, ¿cuáles son los mejores de España? Yo me mojo y digo Cádiz. ¿Cádiz? Sí, o sea, me gusta mucho la cultura que tienen, cómo salen todos a la calle en los carnavales de Cádiz, duran una semana oficialmente, pero es que los concursos de Chirigotas llevan un mes antes de esa semana y luego la semana siguiente está el carnaval no oficial, ¿no? Que salen las comparsas a la calle, que se supone... A ver, es como las fallas, pero en vez de quemar muñecos gigantes, están todo el año componiendo letras maravillosas, ¿no? Sí, muy divertido, la verdad. Efectivamente. Con una elocuencia y... Con mucho humor, sí. Y a vosotros, ¿cuándo os podemos ver? Porque yo sé, es lo que decíamos antes, que han venido aquí por una razón, este fin de semana. Me ha dicho un pajarito que vais a estar por aquí. Sí. Contarnos. Sí, estaremos en la Sala Pícaro mañana viernes, a eso de las 10, creo que está anunciado el concierto, es entrada gratuita y es un gustito estar por aquí por Toledo, que es la primera vez que tocamos. Y bueno, tenemos muchos amigos aquí, esperemos que vengan y que haya buen ambiente. Que esté lleno, que haya lleno. Pues yo creo que es momento, una vez hoy, tras haberlos conocido un poquito más, que lo que más nos ha gustado ha sido veros, escucharos. Yo os invito una vez más a que toméis asiento en vuestro sitio, en nuestra zona de acting, y nos hagáis disfrutar una vez más con vuestro estilo. Así que vamos, así que os acompaño. Y así suena, ya lo han visto antes, pero créanme, nos han quedado con ganas de más, porque yo sí. Y así, cogemos la guitarra por allí, con sus instrumentos, y ya saben que mañana en la Sala Pícaro van a poder verlos. Y ahora aquí, para todos ustedes, en Castilla la Mancha en el Corazón, van a escucharlos en directo. Recuerden, son el grupo Madrigras, y les dejo como su música, que ya todo lo demás sobra. Suerte chicos, y que estén muy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Qué maravilla escucharlo! Yo no me puedo marchar, aparte de daros la enhorabuena por lo bien que suena. Madre mía, tocas, canta, con la boca, con las manos, con todo. Soy hiperactivo. Ya te hemos visto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y a ustedes, ¿les ha gustado? Pues ya saben que este sábado, el día 13, en la Sala Pícaro, aquí en Toledo. David, Raúl, muchas gracias. A vosotros, a ti. Y que haya lleno completo en este concierto. Y como sabéis, esta es vuestra casa. Gracias. Muchas gracias.